de 5.000.000. Todavía es que se trata de un proceso interno para una concesión de carácter partidista. No estamos en una campaña. Es un recorrido, pero los recorridos cuestan. Entonces por eso tiene que haber transparencia, claridad de cuánto nos está gastando y por cuál es la bien. Esta medida permitiría garantizar los principios de transparencia, legalidad, austeridad y de infarcialidad, que el día de ayer yo firme y después le di lectura y así lo harán todas y todos los que se apunten para este recorrido y la encuesta que se llevará. Al contar con un número de cuenta otorgada por el partido, pues se puede fácilmente identificar cuál es el origen y el consentimiento de las militantes o ciudadanas que aporten de acuerdo con la ley general de los partidos políticos. Nosotros nos comprometemos, su servidor, hacemos un recorrido muy austero, porque de lo que se trata es de dialogar, escuchar y proponer.